Un corrinazo que dice más o menos, cantón del Banco Sexo de mi compañía de Inicina. ¡Cántalo! Un corrinazo que dice más o menos, cantón del Banco Sexo de mi compañía de Inicina. Que otro caballo cualquiera Y como el alambre se brindó Lo suelto muy como yo Era lindo mi caballo Era mi amigo más bien Mi querido El rayo Era de muy buena ley Cuando era de pasaventa Y volvía una caja a su madre Se le puse Y ahí está De pronto vengo a su padre Cuando su cuerpo se ganó Era de menos repito Con saludo yo no lo sé Un falso sal y mi sondanado Vindo de corazón Con saludo Era lindo mi caballo Era grande amigo Más bien Mi querido Cuando yo Era de muy buena ley Bueno, cuando es que no hayas galón Nació la correga y el portero que da Y la luna va a salir Y la correga y el portero que da Y la correga y el portero que da Y la correga y el portero que da Y la correga y el portero que da